Bueno, vamos a hacer nuestra primer comida colombiana, ella nos va a atender, salió corriendo. Bueno, vamos llegando y vamos viendo los precios, todo dice 20 mil en mi país, 20 mil es demasiado dinero, pero bueno, empecé este viaje solo, yo la verdad no sabía a lo que venía, hasta hablé con el tipo que me trajo al aeropuerto y me dijo, hey puede ser una buena experiencia y si, o sea, a veces uno sale a la aventura y eso es lo que estamos haciendo, así que pues no se pierdan a ver en qué termina esto. Bueno, vamos a ir a los Kid Choice el día de hoy y venimos vestidos de mariachi, porque México, entonces vamos a ver cómo nos va, es la primera vez que vamos unos premios afuera de la ciudad, ¿estás nervioso? Ok, yo no. Bueno, estamos llegando ya a la fombra y les quiero presentar a una amiga que es Julio, hola, ¿cómo estás? Y pues estamos listos, el día de hoy somos mariachis, estamos en los Kid Choice Awards Colombia, súper mexicano él, Colombia, no hay que negar la percha, uno de donde es, es, ni modo, ni modísimo, es cierto, México. Bueno, el día de hoy nos vamos a embutir este orgullo del conocimiento colombiano, miren nada más, ¿qué es eso de ahí? Arepa, patacón, rellenos, patacón, rellenos, patacón, rellenos, uy, lo rompió, oye, lo rompiste y este se llama bandeja paisa, chorizo, huevo, arepa, chicharrón, aguacate, carne molida, arroz y frijolitos. Si le dan otra cosa que no sea lo mencionado en este videotutorial de bandeja paisa, yo que a ustedes les reclamaría y se las tiraría en la cara. Realmente voy a regresar con 15 kilos a la Ciudad de México, no importa, estamos de viaje y los kilos no cuentan, ¿o sí? Les voy a enseñar a una pareja peleando. Oye, te odio. No, yo te odio más. Claro que no, yo te odio más. ¿Sabes qué? Mejor me voy a poner a escuchar música, siempre es lo mismo contigo, jaja, estúpido, sí estúpido, pero por estar contigo, jaja, sí cierto. Muchachita bonita, muchachita brincona, que tienes que dominar, que a ti te enamoras, juegas con el amor, el dinero de todo, bebe este corazón, vale más que tu novio. Que te sobre el amor, con ese rico el chón, que te saca, pues ya me tiras, jaja, y no soy lo mejor, si escuchas mi canción, me pones a bailar mi vida, yu, yu, yu. Que te sobre el amor, con ese rico el chón, que te saca, pues ya me tiras. Hola, hoy venimos a un lugar que se llama Andrés Carderés, me dijeron que es un lugar muy típico, donde voy a probar como auténtico colombiano, porque de eso estoy en la búsqueda. Bueno, pues ya está la música, ya está el ambiente, y pues nada, nos veremos a tomar demasiado. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a probar la comida mexicana, ¿están listos, chicos? ¡Súper listos! ¡Súper listos! ¡A ganar! A que Kevin pruebe la comida mexicana de Colombia. Ok, entonces vamos a probar la comida mexicana de Colombia. Espero que haya picante, porque, pues, los mexicanos todos lo comemos con limón y con picante, y, pues, vamos a ver qué tal nos va. Estamos en el carnal. ¿Qué onda carnal? Bien carnal. Mira que yo ayer presenté como mexicano. ¡Mexicano! Hay quesadillas, wow. Yo te puedo encargar con un alambre con carne. ¿Con carne? Sí. ¿Cómo es tu gringa? Amigos, esto es una gringa de carne desmechada con queso. Ya. Ok, gracias. Acaban de llegar mis tacos. Estos son mis tacos. Pedí limón y la salsa más fuerte. Hasta el mesero dijo como la salsa más fuerte y como que se asustó, entonces, no sé qué tan fuerte sea, amigos, pero bueno. Los tacos, el documental. Y, aparte, va con la música. Sí. Adiós. Opino, opino. La tortilla me sabe como a arepa. Y, bien, o sea, el sabor de la carne no sabe nada como al taco al pastor, pero podría sobrevivir en Colombia. Le vamos a dar un 6. No fue lo mejor que me ha pasado, pero es aprobatorio. Es aprobatorio. Bueno, ya salimos y el día de hoy hice una nueva amiga. Hola, ¿cómo estás? Y ella dice que es adicta al dulce. Sí, somos... O sea, yo soy muy adicta. O sea, es más, para todo el dulce que yo como, amigos, no engordo. ¿No? O sea, no. Yo sí. Entonces, el día de hoy me voy a arriesgar porque me trajo un lugar de malteadas que se llama Cookie Jar. Y el reto de nada más es el que se acabe primero, pues, ganar. Deberíamos pensar en algo. Bueno, el que pierda deberíamos hacer un reto. Ya sé. Tú le digas a una persona y que tú la conozcas que si te mete el dedo en la nariz. Ok. Tienes que decir que ya tienes una nueva pareja y... Me estás jodiendo. Y ya tienes una nueva pareja y pronto sabrán quién es. Bueno, había una fila impresionante en las malteadas, así que, pues, vamos ahorita a ver qué reto podemos hacer. Sí. Los castigos están buenos. Buen día, Grupo. Buen día, Grupo. Un blog dentro de un blog. Guau, Inception. ¿Cuál es el blog de Luisa? Ah. Nuestro blog está por allá. Ok. Déjame buscarlo. Aquí está. Aquí está el otro blog. Un blog dentro de un blog dentro de un blog. Dentro de un blog. Dentro de un blog dentro de un blog. ¿Qué está pasando? Eh, vamos a ver cómo Luisa va a hacer un reto ahí en la calle. Chequen su canal para que lo vean y nosotros vamos a seguir aquí en Bogotá. La verdad me la estoy pasando muy increíble. ¡A huevo! ¡A huevo, güey! Me la estoy pasando a huevo, men. Vamos a ir a un sorteo de unos tenis. ¿Sí? ¿Que me voy a ganar? Que esperamos ganárnoslo. Eh, la dinámica es muy interesante. Tienen una tarjeta con un código, entonces adentro hay una casa con un candado. Tú llegas, le pones el código que te dieron. Y si abre el candado, los tenis son tuyos. Así de fácil, así de sencillo. No hay trampa, espero. No hay que pagar nada. No hay que pagar nada. Así que vamos a ver si nos armamos de unos buenos tenisucos. Y ya. Bye. Ok, amigos, llegó el momento. Ya tenemos nuestro código. Vamos a hacer el curso de los tenis. Aquí está. Aquí está mi código. Estoy listo. Listo. Vamos, vamos. Con toda, con toda. 3, 5, 1. No, 3, 5, 3, 1. 3, 5, 3, 1. Con razón. Uno más. Estamos a punto de poner el último número, amigos. Oh, por Dios. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. No, Dios. Ok. No, Dios. No, Dios. No, Dios. No, Dios. No, Dios. Hoy vamos a llegar a un lugar que se llama Montserrat. No Montserrat ni Montserrat. 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 Y es un lugar muy, muy alto que es aquí en Bogotá. Donde se puede ver toda la ciudad. Entonces, vamos a ver un poco de la ciudad de Bogotá. Allá hay muchas banderas. En este país. Y bueno, pues vamos a ver. Bueno, antes que nada me recomendaron. Ahí está. Jefferson me dijo. Unas hormigas culonas santandereanas. Unas hormigas culonas. En mi país decir culón es que tienes un gran trasero. ¿Aquí también? Sí, también. ¿Sí? Aquí están las culonas. Entonces, aquí está. Es esto. Y viene con un calendario y todo pues para no perder. Aquí está. Hormigas culonas. Ya tengo mis hormigas culonas. Pues realmente son como hormigas demasiado grandes. Entonces, voy a probarlas. Ok, aquí está. Algo me decía mi mamá. Donde fueres, haz lo que vieres. Y pues sí, tiene razón. Saben muy bien. Bueno, acabamos de subir el teleférico. Estamos como en la parte más alta de Bogotá. Y la vista se ve espectacular. ¡Chingón! Digan en mi país. Bueno, vamos a probar el día de hoy un carajillo. ¿Es este un carajillo? Se llama carajillo. Carajillo. Y ya nos compramos un poncho. ¡Wow! Bueno, esto es café con un poco de... Aguardiente. Aguardiente. Entonces, si próximamente me ven un poco más feliz en este video, échale la culpa a él. Y ya está. Mmmmm.